A continuación vamos a escuchar al doctor Ventura Simonovic, que es médico especialista en farmacología y jefe de sección de farmacología clínica en el Hospital Italiano, y además es consultor para Naciones Unidas y la OPS, desde donde nos acompaña hoy acá en estas jornadas, y va a presentar el tema Real World Evidence y Real World Data, barreras y oportunidades. Muchas gracias Ventura. Hola, ¿cómo están? Soy la barrera entre ustedes y que termina el congreso, por lo que tengo entendido, ¿no? Hay algo más, digamos, un evento más. Ok. Primero, antes de todo, ¿cuántos son médicos, por curiosidad? Ok, muy bien. O sea que el resto, digamos, saben mucho más de lo que yo sé, de informática en general, igual los médicos que están acá saben muchísimo más que yo. Yo soy farmacólogo y cuando me plantearon dar una charla sobre Real World Evidence y Real World Data, lo primero que se me vino a la cabeza es algo muy concreto que para nosotros, los farmacólogos, básicamente es un problemón que tiene definitivamente un traslado a todos los que están acá. Yo recién les pregunté cuántos eran médicos y levantaron la mano aproximadamente un 40%. Ahora, la siguiente pregunta seguramente van a responder más. ¿Cuántos de ustedes tienen algún medicamento o consumieron un medicamento en este momento? En el último mes. Bueno, la Argentina se estima que aproximadamente 7 de cada 10 personas consumen un fármaco en el último mes, que es aproximadamente todo lo que ustedes dijeron. Sin embargo, nosotros no tenemos tanta evidencia respecto de la seguridad de esos fármacos, por lo menos como nos gustaría. Y una de las formas, digamos, es aproximarse a través de este tipo de estudios. Y ahora vamos a ver cómo y cuáles son las iniciativas que hoy están corriendo en el mundo. Cuando les decía recién, nosotros sabemos que todos los medicamentos se desarrollan de esta forma, es decir, tienen todas estas fases hasta que finalmente, esto no se ve ni el porvenir con este láser, pero bueno, cuando llegan a la fase 4, que es que llegan al mercado, digamos, todos ustedes toman un medicamento y si les pasa algo con ese medicamento, esa información, lamentablemente la mayor parte de las veces no llega a ningún lado, no sabemos dónde está. Porque nadie la reporta, nadie sabe nada. Sobre todo las agencias regulatorias. Y por lo tanto no se puede tomar información si no sabés esa información, decisiones si no sabés esa información. Una de las cosas que también ocurren es que cuando nosotros pensamos en, bueno, muy bien, los ensayos clínicos que aprueban un fármaco no son los ensayos que deberían ocurrir, digamos, en el mundo real, y en el mundo real existen los ensayos que nosotros llamamos pragmáticos. Los ensayos pragmáticos, ¿qué son? Es un ensayo como si fuera la vida normal de una persona, la vida real de una persona. Entonces uno quiere comparar una estrategia A con una estrategia B y hace un ensayo que reúna las condiciones en las cuales después esa medicación o esa práctica va a ocurrir. Y los ensayos pragmáticos son complejos porque necesitan un volumen muy grande de pacientes y tienen que tener todos estos criterios para evaluar, digamos, si son pragmáticos o no. Ustedes, allá en el fondo, si alcanzan a leer esta letra, la verdad que los admiro. Yo no leo de acá. El estudio pragmático por excelencia, o uno de los estudios pragmáticos por excelencia, es el OLHAT. El OLHAT es un estudio que se publicó en el 2002 y el estudio fue el que revisó y logró establecer cuál es el mejor medicamento, por ejemplo, para la hipertensión arterial de inicio. Entonces, este estudio asignó, o sea, randomizó 33.000 personas y lo siguió por varios años, 5 a 10 años. Entonces, para poder realizar un estudio de estas características, se necesita un recurso humano descomunal. dio una respuesta. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿esto se puede hacer de otra manera hoy, tantos años más tarde? Yo creo que sí. Y acá me voy a parar respecto a qué es la evidencia del mundo real, la evidencia de lo que es el Real World Evidence, y del Real World Data, en base a la definición que da la FDA en su documento de diciembre del año pasado, en su iniciativa sobre evidencia del mundo real. Para nosotros, todos los datos que son recolectados de diferentes formas son datos de mundo real. Lo que nosotros queremos saber es si esos datos de mundo real tienen algún tipo de impacto clínico. Y eso es algo que nosotros tenemos que averiguar a través de diferentes formas de consulta o de diseño de estudios. Esta es una revisión de hace unos años que, básicamente los farmacólogos estamos muy entusiasmados con este tipo de estudios porque nos permiten tomar mucha información. Pero si uno se pone a pensar cuántos datos nosotros tenemos de no experimentales, es decir, si nosotros tuviéramos que pensar en un estudio, 90% de los datos son transaccionales. Es decir, lo que, digamos, documentación clínica, bases de datos que pueden tener que ver con cosas administrativas, no necesariamente con historia clínica electrónica, etc. Y todos estos datos a nosotros nos permiten avanzar muchísimo sobre preguntas que podrían ser experimentales. Acá, por ejemplo, cuáles son los datos que podemos tener con los reclamos, por ejemplo, con bases de datos administrativas, y datos que nosotros podemos encontrar con la historia clínica electrónica. Es decir, ambas bases se complementan, pero para poder avanzar con estudios de algún tipo, muchas veces los investigadores se quedan con que la historia clínica es lo que le va a dar toda la información para poder realizar un estudio, y creen que eso es real world data, y en realidad es la combinación de todo esto lo que nos va a dar la información, porque para cada una de ellas nos va a dar una dimensión del problema. Y cuando nosotros queremos ver qué es lo que el real world data o real world evidence nos podría llegar a dar en términos de diferencia con un ensayo clínico, por ejemplo, con un ensayo donde un paciente va a una rama y a otra y se prueba un fármaco, nosotros vamos a ver que si lo comparamos con efectos no intencionales y efectos intencionales, vamos a ver si queremos encontrar un beneficio, probablemente necesitemos hacer un ensayo clínico comparado con real world evidence. Ahora, sea intencional o no intencional, pero si nosotros queremos ver daño, si nosotros queremos ver algo que le pueda hacer mal a una persona, lo más sensible en términos de potencia en efecto del dato es buscar bases de datos de lo que nosotros llamamos real world data. Y también hay buenas prácticas para poder realizar esto. Es decir, no es que no está regulado de alguna manera. Esto está regulado, este es un paper que salió hace dos años donde la gente de eSport, que eSport se dedica a outcomes in research, trabajan básicamente haciendo farmacoeconomía, hicieron una task force para hablar sobre cuáles son las buenas prácticas en este tipo de estudios. Y yo me voy a focalizar en tres partes, que la mayor parte de este tipo de estudios que se hacen de real world data o real world evidence, nosotros deberíamos tener el protocolo y el plan de análisis publicado previamente, no escrito, publicado. Y que la gente pueda eventualmente criticar ese plan. Lo segundo, que uno tiene que utilizar los estudios con diferentes fuentes de datos y con diferentes poblaciones para testear el poder de lo que uno quiere, de la hipótesis que uno quiere hacer o testear, y tiene que incluir a todos los que se llaman los stakeholders, los tiene que incluir a todos los que tienen algún tipo de participación dentro de la construcción también de las bases de datos. Eso también puede incluir a aquellas personas que participan dando sus datos. Porque eso va a enriquecer muchísimo más la información. El grupo de Harvard, de farmacopidemiología de Harvard, de la cual está Jerry Abbott y Aaron Kesselheim, publicaron este trabajo hace unos años y quisieron testear qué tan bueno es si yo quisiera hacer un ensayo clínico para probar la eficacia de un fármaco o la seguridad de un fármaco usando solamente bases de datos comparado con lo que habría sido si lo hubiera hecho realmente. Y la conclusión es que para algunos escenarios clínicos es mucho mejor hacer estudios con bases de datos que hacer un ensayo al cual le tengo que dar al paciente un medicamento. Además, esto ahorra millones de dólares. Y este trabajo que es el que se lo comenté hace ratito, el framework de la FDA para el programa de Real World Evidence deja en sus 40 páginas claro cuál es la visión que tiene la FDA respecto de esto en términos de tomar datos que permitan mejorar la seguridad de cada uno de los medicamentos que están en el mercado. Y, como todo, digamos, Janet Woodcock es el director del Centro de Evaluación de Medicamentos, dice, puede ser utilizado para mejorar la eficiencia de la investigación clínica y también para poder definir claramente cuál es la seguridad en el mundo real de farmacos que hoy por hoy, como les dije anteriormente, es muy difícil a veces de saber. Este sistema, el Sentinel, que vamos a hablar ahora, lo pusieron en marcha alrededor del año 2006, pero se fue mejorando porque la primera barrera que hubo que lograr pasar fue la barrera de la privacidad de los datos hasta que no se cumplieron con todas las normas IPA respecto de la seguridad de los datos, no hubo forma de avanzar. Una vez que se avanzó con esto, es un programa liderado por Harvard Pilgrim que logró establecer a través de la historia clínica electrónica y sus datos, empezar a recuperar información respecto de cómo se comportan los fármacos en el mundo real. Y en septiembre de este año, la FDA anunció el nuevo sistema del nuevo Sentinel, el sistema de contrato con las diferentes organizaciones que va a permitir que más organizaciones puedan aportar. Ahora vamos a ver de cuántos millones de personas estamos hablando. ¿Y cómo se define el sistema Sentinel? El sistema Sentinel, como bien dice acá, es un sistema de vigilancia activa que utiliza herramientas de consulta de rutina y datos electrónicos de atención médica preexistentes de múltiples fuentes para monitorear la seguridad de los productos médicos regulados. Es decir, utilizando la historia clínica electrónica y otras bases de datos, podemos de manera casi en tiempo real podríamos eventualmente ver la seguridad de algún dispositivo o de algún fármaco. Y para eso se utiliza lo que llaman el catalizador de la FDA, que es un buscador que uno le puede hacer una pregunta en ese buscador y ese buscador trabaja con diferentes bases de datos de diferentes centros. ¿Cómo es? El sistema Sentinel toma datos de diferentes bases de datos que ya están preestablecidas. Dentro de ellas están el PRISM, el BloodCAN y el ARIA, que son todos sistemas, son bases de datos a las cuales la gente debe reportar de manera voluntaria en algunos casos y obligatoria en otras. Pero, esto es lo que me interesa, el FDA Catalyst que permite a todas las personas que están dentro del sistema hacer consultas, pero básicamente al FDA poder hacer consultas sobre determinados patrones de comportamiento de un fármaco o detectar señales en un fármaco. ¿Y cuáles son los datos que toma? Si uno entra al sitio de Sentinel te dice cuáles son los datos de los cuales todas las bases de los centros que participan deben aportar de manera normalizada. Entonces, acá tenemos los ID, cuándo empezó, cuál es la cobertura, la cobertura de droga, de médica, cuál es la disponibilidad de los registros médicos, cuáles son, como verán, el Patient ID está en todos, pero van a ver que cada uno tiene diferentes dominios, desde datos administrativos, de datos clínicos, hay un grupo muy importante de lo que tiene que ver con mortalidad infantil y datos de registro de pacientes cuando se internan. ¿Y cómo funciona? cada uno de los diferentes centros que participan dentro del sistema, ahora vamos a ver cuáles son los que participan, van y mantienen un modelo de dato común que permite que el centro de operaciones de Sentinel haga consultas sobre esos datos y de si van sacando información. y esa información va a depender, digamos, de la relevancia para poder definir, por ejemplo, si un fármaco se le va a agregar o no, lo que se llama un black box, o sea, se le va a agregar un dato de este medicamento, hay una alerta de seguridad que no fue detectada previamente en algunos estudios. Para que entiendan un poquito la dimensión de esto, cuando se aprobó un medicamento que se llama paroxetina, cuando se aprueba el medicamento en Inglaterra aparecen varios chicos que se suicidan, adolescentes, y se le pregunta al fabricante por qué si tenía información de seguridad respecto de los estudios clínicos que aprobaron el fármaco. Le dijeron que no, que no había ningún problema, empezó a morir más gente hasta que finalmente de manera judicial le solicitaron información y ellos sabían previamente que provocaba aumento de la suicidalidad en adolescentes este fármaco. Y hay muchos ejemplos de este tipo, es decir, para los farmacólogos tener información de seguridad del mundo real es muy importante y este instrumento ha dado ya bastante información como vamos a ver ahora. ¿Y cómo es el modelo de datos de calidad del dato? Esto ustedes, los informáticos saben muchísimo más que yo, pero básicamente está todo armado en un modelo en el cual no es que cada una de las personas que quiere participar lo hace simplemente mostrando sus datos y que esos datos se analicen como sea, sino que tiene que cumplir con todas estas partes para que pueda participar su base de datos de una manera digamos común con el resto de los participantes. acá tenemos una cantidad cuando empezó en el año 2000 el programa Sentinel había aproximadamente 6,84 millones de personas dentro de las bases de datos de Sentinel. Llegó a un pico en el 2016 de 70.9 y después fue bajando. Ahora en este momento como les comentaba la FDA vuelve a la carga con este programa y veremos a ver si aumenta la cantidad de millones de personas que están dentro de las bases. ¿Y cuáles son las bases de datos? Bueno, acá tenemos muchos de los grandes jugadores dentro del sistema de seguridad norteamericano Kaiser Permanente pero el que lidera básicamente es Harvard Pilgrim que es el que de alguna forma ideó Aaron Kessler y Jerry Aborn son algunos de los ideólogos de esto respecto de la forma y fueron sumando cada vez más centros creo que para el año que viene iba a haber más todavía. Cuando empieza el sistema se obliga a todas o sea de alguna forma se empezó a obligar a publicar cada uno de los estándares para que no hubiera problemas porque en su momento tuvieron algún tema con la con la claridad de cómo iba a ser y si iba a servir o no y acá empezaron a publicar estos son algunos de los papers que publicaron respecto de cómo se podían identificar suicidios utilizando bases de datos cómo identificaban si le sacaban prótesis de cadera o si había problemas con las prótesis de cadera insuficiencia respiratoria aguda y básicamente este es el primer paper del 2012 donde explica claramente los principios y la gobernancia del sistema y este es uno de los papers que sale hace dos años que para nosotros fue es interesante en el cual empezaron a ver si podía ayudar a definir porque muy lindo está todo muy genial pero esto realmente es útil y la verdad es que sí lo que mostró es que el sistema permitía encontrar información como si nosotros fuéramos activamente a buscarla es decir como si hiciéramos farmacovigilancia activa y lo que fue también interesante es que la primera de las cosas que empezó esto también desde el 2016 es que con embarazadas siempre había siempre suele haber problemas en detección de efectos adversos en embarazo y este sistema permite o permitió empezar a reportar utilizando esas bases de datos administrativas si habían señales de seguridad que estaban saliendo lo mismo pasó con convulsiones febriles y también con saber si la clindamicina podía o no generar susceptibilidad para infección por clostridium difícil y todos estos no se hicieron haciendo estudios activos en términos de vamos a ir a buscar a todos los pacientes y hay una persona fueron todos utilizando los sistemas del sentinel lo mismo esto en términos del uso de inhibidores de la recaptación de celotonina es decir hay cada vez más información más sólida que está saliendo de este sistema respecto de seguridad como conclusión yo creo que vamos a ver cada vez más estudios de evidencia del mundo real y que estos estudios nos van a aportar más información pero cada uno de estos estudios tiene que cumplir con ciertos requisitos porque muchas de las bases en las cuales alguien podría publicar yo estoy tomando únicamente lo que salió del sistema sentinel que está súper regulado pero van a ver que hay otro tipo de estudios que toman bases de datos que si uno no tiene tan claro cuál es la calidad de la base de datos o cómo fue realmente es muy difícil identificar si ese estudio vale la pena o no lo que es interesante es que a nosotros podría eventualmente esta información ser utilizada para poder dar cobertura entonces por ejemplo si un fármaco no es tan seguro o ese fármaco no tiene la eficacia que demostró en un ensayo clínico que fue el que le dio la aprobación nosotros eventualmente podríamos pensar que ese fármaco no debería darse cobertura y la estructura de las bases de datos es crítica para avanzar en modelos colaborativos y por último esto es un poco similar ah no me salió la 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 no sé por qué no salió tenemos la la paradoja de Caprio la paradoja de Caprio que es de Leonardo DiCaprio va aumentando en edad pero todas sus novias a los 25 años él las deja entonces ¿qué tiene que ver con esto? sí 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 básicamente nosotros vamos a tener bases de datos que van a ser las mismas pero cada vez vamos a tener más información el tema es cómo nosotros utilizamos esa información para que pueda ayudar finalmente a todos los pacientes muchas gracias ¿eh? ¿cómo? ¿preguntas? espero que no experiencia en charlas TED se nota me encanta escucharte hablar es decir nosotros estamos haciendo ese tipo de análisis con el sistema de información del hospital porque tenemos un sistema integrado llama mucho la atención como claims data o sistemas la facturación por llamarlo de alguna manera no todavía a pesar que tienen toda una movida la FDA marcando esto todavía no han podido integrarlo es decir le pregunto a todos es decir en sus en sus hospitales en sus temas de información ¿tiene integrado lo que es la actividad asistencial con lo que es el claims data de información administrativa? ¿alguien se anima? ¿alguien? ¿se es el italiano? veo muchas caras del italiano a ver yo no puedo responder no, no pero vos te conocés de otros farmacólogos que pueden hacer real la verdad la verdad lo que puedo contestarte es este es un tema que también lo he charlado con Waldo donde deberíamos avanzar en términos de ver qué es lo que se puede utilizar para poder tomar información de seguridad les doy un ejemplo hospitalario dentro de los dentro del hospital se aproxima en el hospital tiene casi tres millones de consultas por año en el hospital italiano tiene se prescriben todos los fármacos que uno quiera se hacen dos mil quimios por mes genial si pasa algo un evento adverso serio con una persona que mandatoriamente deberían mandar una interconsulta farmacología clínica recibimos una consulta por mes con suerte y muchas veces no tiene relación con lo que es un fármaco que se aplicó en la internación o no con lo cual los médicos no reportan y eso es un problemón entonces tenemos que aproximarnos de otra forma porque de la manera la cual si uno escucha a la gente de ANMAD siempre ANMAD te dice que hay que o en los congresos de farmacovigilancia los médicos tienen que reportar los médicos no reportan no reportan no solamente acá en el mundo no reportan entonces me parece que tenemos que empezar a pensar en otro tipo de estrategias y esta es una estrategia que por lo menos en este momento está empezando a dar información sólida y de hecho la FDA hace mucho hincapié en que esa información va a trasladarse a los prospectos va a trasladarse a las drogas sin que el patrocinante el dueño del medicamento tenga acción no es menor no es menor y yo sabía que Daniel iba a hacer una pregunta que seguramente no voy a poder responder así que de entrada la industria viene con el Real World Data y Real World Evidence hace más o menos seis años y yo es más una apreciación personal y escuchar tu comentario de la apreciación yo creo que se se apuraron la industria sí ¿por qué? porque por un lado creyeron que con esto iban a conseguir información para tratar de evitar los costosos trials entonces esto nace como una instancia de blanco o negro cuando en realidad es todo un gris no tienen que ganar las traigas porque si no no van a tener pases de seguridad para poder salir al mercado sin embargo están saliendo muchas drogas por principios compasivos y más allá y más allá del alto precio faltan tantas verdes y con respecto al tema del Real World Evidence que de alguna manera era lo promisorio está mostrando que no les da tantos datos no les da tanta información y hasta que no encuentren información real generada por los mismos pacientes no por las bases primarias o secundarias de los prestadores dudo que puedan entender cómo realmente hacer un mix entre los trials por un lado y los datos no tradicionales por el otro ¿qué opinas con esto? yo creo que se curaron te voy a dar dos partes yo creo que yo tomé lo de la FDA particularmente como para poder hablar y no tomar la perspectiva de la industria porque son dos perspectivas completamente diferentes y lo que mostré antes en algún punto sí porque lo que está demostrando lo que está demostrado es que en términos de lo que es la eficacia el ensayo clínico te la va a demostrar mucho más que la evidencia de mundo real y lo que la evidencia de mundo real demuestra más sólidamente que el ensayo clínico es lo que tiene que ver con seguridad entonces por eso yo apunto a seguridad y no apunto a si este medicamento es mejor que el otro o todo lo demás entonces desde ese lugar también sobre el comentario de los pacientes la FDA reguló hace siete años atrás que todos los pacientes debían llenar sus propios diarios porque antes los diarios de los ensayos clínicos los llenaban los médicos y un ejemplo concreto en dos estudios del de la enquete en uno y el otro no me acuerdo de dónde cuando le preguntan veían los diarios de protocolos de oncología y en uno le preguntaban veían lo que tenía el estudio y no tenían dolor los pacientes cuando le preguntaban los pacientes los pacientes tenían dolor en la escala de uno a diez tenían ocho y el otro le ponía dos entonces la disociación que hay es enorme y por eso coincido con vos y una de las cosas que puse antes es que dentro de los stakeholders que ponen para poder realizar adecuadamente tienen que estar los pacientes o sea yo coincido que si los pacientes no aportan información no vamos a llegar muy lejos o vamos a llegar hasta un punto donde va a ser muy corto lo que podemos saber no sé el resto nadie opina bueno muchísimas gracias muchas gracias aplausos